Bueno, pues segundo partido del Castilla y primera derrota. Jugando así poco vamos a conseguir el ascenso. Vamos a analizar un poquito el partido. Ya sabéis, bienvenido a tu canal, bienvenido a mi libreta. Comenzamos. Bueno, Racing de Ferrol 2, Real Madrid-Castilla 1. Un partido horrible del equipo de Raúl. Raúl que sacó una alineación muy parecida a la de la semana pasada. El único, pues ante la roja de Doctor, pues retrasó a Bruno al centro del campo. Bueno, os digo la alineación. Cañizares en la portería, Vinicius Tobías lateral derecho, lateral izquierdo Obrador. Pareja centrales, pues la de siempre, Pablo Ramón y Rafa Marín. En el centro del campo, Villar en el pivote. Los dos interiores, Arribas y Bruno. Y arriba por la izquierda Noel, en el centro Álvaro y por la derecha Peter. Bueno, pues lo que os decía. Un partido es que del minuto uno el Ferrol tuvo mucho más intensidad que el Real Madrid-Castilla. El Real Madrid-Castilla no supo generar el juego. No supo mover el balón. Estuvo muy, muy gris. Le superaban, Carlos Vicente por la derecha, le superaba en todo momento a Obrador. La pareja centrales, Rafa Marín y Pablo Ramón. A ver, no es que estuvieron en un partido horrible, pero no estuvieron muy acertados como en ellos es común. Luego en el centro de campo, a la hora de sacar el balón, muy estático los jugadores. Pues si llevaba el balón Arribas o Vicente, el resto estaba muy parado, no se movía, no tenían apenas movimiento, no ofrecía antes marques. Fatal, fatal. El único que le puedo salvar de todo el partido yo creo que es Arribas, que sí que lo intentó, movió el balón. Pero claro, Arribas ya le conocen todo el mundo. Ya enseguida que coge el balón, pues ya tiene uno marcándole y le ayuda enseguida. Y si no tienes ayudas, pues no va a conseguir nada. Un jugador solo. Así que fatal. Es que no puedo sacar nada bueno, porque es que fue un desastre total. El primer gol, un córner que remata el central. Falla Obrador. El segundo gol también un desastre. Pérdida de balón. Remate. También más luego tuvieron otras tantas ocasiones el Ferrol. Muy mal, muy mal. Si no habéis visto el partido no lo veáis porque os vais a poner de mala leche. Luego Raúl hizo cambios. Quitó a Obrador y sacó a Lucas. A ver si consiguió detener un poquito al extremo del Ferrol. Pero luego el resto de cambios no aportó. Álvaro Martín no aportó nada. ¿Quién más salió? El resto de cambios es que no aportaron nada tampoco. Luego al final sí que en los últimos 10 minutos, pues lógicamente, más que yo creo que por desgaste del Racing del Ferrol, que por juego del Castilla, pues el Madrid-Castilla en los últimos 10-15 minutos sí que es verdad que apretó a partir del minuto 80. Y tuvo dos goles que la anularon, que ha habido polémica con esto, que al Castilla la han robado, tal. Bueno, son fuera de juego que igual tiramos la línea y nos caían un poco la boca. A mí tampoco me parecieron fuera de juego ninguno de los dos, pero lo que os digo. Igual tiran la línea, si hubiera VAR, igual tiran la línea y nos caían la boca. Así que tampoco vamos a hacer campaña con esto porque no se mereció el Castilla ganar. Bueno, pues un partido que yo creo que Raúl tiene que analizar mucho, tiene que dar mucho a la cabeza porque algo tiene que cambiar, porque no puede ser... Sí que es verdad que el primer partido estuvo muy bien y al final se empató. Pero es que lo mismo que el otro día te mereciste ganar y te empataron, pues hoy igual no merecías ganar y podías haber empatado. Estos partidos, estos puntos te acuerdas mucho a final de liga y algo tiene que remover Raúl en el equipo. Yo creo que el centro del campo tiene que remover algo porque para mí es que a la delantera no lo voy a machagar mucho porque no le llegaron balones. Es que Álvaro, ya veis, metió dos goles, se lo anularon, pero es que no le llegaron balones apenas. No pudo hacer su juego de aguantar el balón, retener, pasar... No pudo. Por lo tanto, yo creo que el problema está en el centro del campo. No es que Villar hiciese mal partido, pero Bruno estuvo un poco gris. Arribas lo intentó, pero enseguida le pillan. Peter fatal, la verdad. Le cambiaron el descanso, no tendría algún problema de algún tipo de lesión. Pero si no fue por lesión, que lo cambiasen Tapo me extraería porque Tapo me parecería mal. Me refiero porque hizo un partido bastante malo, Peter. Lo único, bueno, pues que al final el equipo los últimos 10 minutos reaccionó y en cuanto reaccionó generó ocasiones muy fácil. Por lo tanto, yo creo que es un equipo que, si espabila, si se pone las pilas, si tiene una intensidad en todo el partido, va a generar ocasiones. Porque es un equipo que va a generar muchas ocasiones. Eso como una nota positiva, la sonda nota positiva que debutó Iker Bravo y bueno, se le vio cosillas. Es pronto todavía, pero bueno, se le vio cosillas. Me gustó mucho el dúo que hicieron entre él y Álvaro. Yo creo que igual hay que pensar un cambio de sistema. Igual hay que meter un centrocampista más porque no llega el balón arriba y jugar con dos delanteros en vez de con tres. Así que no sé qué pensará Raúl, pero yo creo que la buena podía ser esa. O jugar con un 4-1-3-2 o algún tipo de sistema que necesitas más centrocampistas para que llegue el balón arriba porque no llega. Así que, nada, esto es todo en cuanto al resumen. Esperemos que para el próximo partido espabilen un poquito. Y nada, todas las novedades que haya del Castilla, ya sabéis, las tenéis en este canal. Así que estados atentos. Un abrazo a todos. Adiós. 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 Adiós.